Esta es la historia de un carretero que a las dos del día forzaba su dueño para que empujara la tarjeta llena y este carretero le quitaba así Esta es la historia de un carretero que a las dos del día forzaba su dueño para que empujara la tarjeta llena y este carretero le gritaba así Empuja, ¿y qué voy a empujar? Si no puedo más, si ya me cansé, si no tengo nada Empuja, ¿y qué me puedo? ¿y qué me cansé? ¿y qué me da calor? ¿y qué haces? Empuja, ¿y qué voy a empujar? Empuja, 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 empuja Empuja, 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 empuja ¿Y qué voy a empujar? ¿si no puedo más? Empuja, empuja, empuja Si ya me cansé, si no tengo nada Empuja, empuja, empuja ¿y qué lo puedo? ¿y qué me canso? ¿Y qué me da calor? Empuja, empuja, empuja A Kontero, empuja, empuja No, 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 empuja Ya me cansé Gracias.